La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Bienvenidos a La Jornada Zacatecas TV Noticias. Les presentamos la información más sobresaliente del día. Por sesgo político, 16 municipios gobernados por PAN, PRD, no han recibido participaciones federales, PRD. Aumenta a 19 el número de casos de intoxicación por derrame en Sonora. Para mayor información, consulta nuestra versión impresa o ingresa a nuestra página www.ljz.mx. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. La Jornada Zacatecas TV